¿Qué tal amigos? Un saludo tengan todos. En este vídeo vamos a hacer una meditación utilizando el poder del Ana Bekoa para invocar a las fuerzas espirituales del Creador, a los ángeles guardianes, a los ángeles de protección, para que vengan en auxilio y protección de la nación de Israel, del pueblo de Israel en estos momentos de guerra y momentos difíciles. Para esto es una meditación que ustedes pueden hacer junto conmigo desde sus casas cuando vean este vídeo. Y para esto voy a mostrar públicamente, tal vez por primera vez en cámara, cómo se hacen las meditaciones por los cabalistas. Cómo hacemos rezos, en este caso con Shemot o nombres de Dios. Y para eso tengo conmigo el Sidur de mi maestro. Este Sidur que es el Sidur de las meditaciones del Rashash. Rabi Shalom Sharabi, que la paz sea con él. Y aquí está el Ana Bekoa, donde cada letra viene con Shemot o nombres del Eterno. Que yo voy a estar visualizando, internalizando, llamando y conectando con estas fuerzas espirituales. No importa que usted no tenga el Sidur, pero puede seguir junto conmigo la forma en que voy a hacer esta meditación. Que otra vez es la forma en que se hacen los rezos cabalísticos. Otra vez, llamando a las fuerzas espirituales, a las fuerzas angelicales, al poder que se oculta en esta oración del Ana Bekoa. Pidiendo la protección, la seguridad de la nación de Israel en estos momentos difíciles, en estos momentos de guerra. Para la victoria del pueblo de Israel, la derrota de nuestros enemigos y la protección de Am Israel en estos momentos. Antes de comenzar la meditación, vamos a hacer unas respiraciones y vamos a elevar nuestra frecuencia para conectar con las energías en los mundos espirituales. Usted puede repetir junto conmigo y hacer junto conmigo esta meditación para que usted también, cada vez que vea este vídeo, en el momento que él vio, también haga la meditación si tiene el Ana Bekoa y eleve su frecuencia primero para que su vasija esté condicionada para que pueda conectar entonces con las fuerzas espirituales. Yo, por supuesto, al tener conmigo este Sidur cabalístico, voy a estar visualizando y conectando con estas fuerzas angelicales según están acá en los escritos de los Shemot, de los nombres de Dios, en cada una de las palabras. Esta Ana Bekoa no es como se dice normalmente, sino que yo voy a estar, en cada palabra hay nombres de Dios que son fuerzas espirituales, ángeles con las cuales se conectan pidiendo la protección de Am Israel en estos momentos. Vamos a respirar tres veces. Exhalamos. Exhalamos, nos relajamos. Vamos a imaginar que estamos dentro de un círculo de luz, un haz de luz que nos rodea completamente, protegiéndonos. Y para elevar primero nuestra frecuencia, vamos a utilizar a la letra hebrea Mem. La letra hebrea Mem con este sonido, Mem. Los cabalistas enseñan de que este sonido tiene la facultad de que abre la hojma, trabaja el cerebro derecho y por tanto abre la fuerza de la hojma y ayuda a lo que se llama alcanzar un estado de profecía, un estado de Ruach HaKodesh, un estado de mediunidad, un estado para conectar con los ángeles, con el mundo espiritual. Pero tenemos que elevarnos primero a ese mundo, a ese nivel de frecuencia. Así que vamos a repetir 10 veces el sonido de la vibración Mem para elevar nuestra frecuencia espiritual y conectar antes de hacer o de decir el Ana de Koha. Así que comenzamos 10 veces. Mem. Sienta usted la vibración por todo su cuerpo. Mem. Mem. Sienta como su alma se eleva, sale del cuerpo y sube a los mundos espirituales. Mem. 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 Mem, 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 mem. Mem, 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 mem. Mem, 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 mem. Mem, 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 mem. Mem, 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 mem. Mem, 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 mem. Mem, 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 mem. Mem, 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 mem. Mem, 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 mem. Mem, 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 mem. Mem, 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 mem. Mem, 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 mem. Mem, 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 mem Kevabat Shomrem Barikhim Taharim Rahman Rahman Sidkatecha Amén. Hasen Qadosh Vídeos, 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 Vídeos. Vídeos, 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 Vídeos. Vídeos, Vídeos. 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 al pueblo judío como un escudo contra todo mal que al mismo tiempo envían su energía sobre la tierra, sobre la nación de Israel, sobre los soldados de Israel para dar la victoria y que la nación de Israel esté protegida de todo mal y que envían protección también y se pegan a cada judío donde quiera que se encuentre en el mundo a cada comunidad judía que están ahí como guardianes en las casas, en las sinagogas protegiendo a cada hogar del pueblo de Israel con Akadosh Baruj Hu mirando desde su trono en señal de aprobación de esa protección tan grande y tan fuerte sobre la tierra de Israel en estos momentos amén que así sea abrimos nuestros ojos y damos por hecho esta meditación sintiendo la presencia de los seres angelicales, de los seres de luz justo acá conmigo con ustedes están haciendo esta meditación también trayendo protección y bendición para sus hogares para sus familias recuerde que cada vez que usted haga esta meditación estará enviando luz y protección al pueblo de Israel a nuestros hermanos judíos en dondequiera que se encuentren en estos momentos difíciles en cada comunidad por todo el mundo para que estará a salvo de aquellos de nuestros enemigos invocando la protección angelical con el poder de la navecoaj de los shemot que he utilizado acá en este libro utilizando las meditaciones del sidur de Rabbi Shalom Sharabi según esta edición que ha publicado mi maestro el Rav Shinshan Lohus Enxelita del Mahon Ruach HaKodesh aquí en Jerusalén en la Ciudad Santa mucha luz muchas bendiciones para todos desde acá desde Tierra Santa que la luz del Eterno y la protección del Eterno esté sobre su pueblo y sobre todos ustedes personas de todo el mundo que también nos apoyan que velan por nosotros y que piden también por la seguridad y la protección de la Misa Israel gracias luz y bendiciones Shalom a todos